Bien, llegamos al planeta desierto en una cápsula Y por ahora lo único que podemos es crear unos pocos objetos Necesitamos oxígeno, necesitamos sobrevivir Así que necesitamos oxígeno, agua Y necesitamos también crear el microchip de construcción El de destrucción, uno de luz Una mochila para llevar más objetos de los que podemos llevar ahora Y una bombona de oxígeno Que nos permitirá llevar más oxígeno del que podemos llevar Ahora mismo solo tenemos estos huecos Así que yo creo que es útil La mochila y la bombona de oxígeno Necesitaríamos entre los dos Tres de hierro, dos de cobalto y uno de magnesio Vale, dos de hierro tengo Tres Falta con uno de hierro y ya podría quedarme las dos cosas Vale, podemos crear la mochila Y la bombona de oxígeno nueva Que las ponemos Ahí Ahora tengo 145 de oxígeno Al menos tengo más que antes Y una fila entera más Ahora debería crear los chips Solo puedo crear dos Solo tengo dos huecos ahora mismo Así que el de construcción y el de destrucción sería lo más correcto ahora También tengo una caja de almacenamiento temporal Que me voy a llevar el oxígeno y el agua por si acaso La comida como tarda más en consumirse Puedo dejarla aquí A ver, los chips Silicio y magnesio Tres de silicio y tres de magnesio Vale, con una de magnesio más suficiente Ahí De todas formas el hierro es súper importante Así que si me encuentro algo de hierro Mejor llevarlo Y el titanio también Vale El microchip de construcción Y el de De construcción Y esto es lo que puedo construir ahora Con el chip de construcción Puedo construir mis módulos básicos Puertas, escaleras Una estación de creación Esta es la tipo T1 Y me puedo crear la T2 Vale, y todo esto de hasta aquí Este, este y este Nos sirve para terraformar el planeta Para terraformar el planeta necesitamos Oxígeno Que con los vegetubos puedo crear Presión Con la perforadora Y calentar el planeta con los calentadores Esas son las tres cosas que Que hay que hacer en el planeta para terraformarlo Vale Como ya tenemos aquí Básico Puedo seguir Pues lo primero sería construir ya Los habitáculos Pero los habitáculos hace falta hierro y titanio Así que lo importante es Más titanio Un poco más de titanio Y el hierro que encuentre por aquí También hace falta hacer una puerta Así que hace falta silicio también Una de silicio solamente Con una suficiente Vale, y esa de hierro también me lo llevo Vale, aquí Hay demasiadas rocas Así que lo que voy a hacer es subirme A esta zona Que está más libre de rocas Y además es más plana Esta parte está bien Así que voy a construir Por ejemplo Aquí Un módulo Y le voy a poner La puerta Vale Con un módulo Simplemente ya Con eso ya tengo oxígeno Con entrar El oxígeno Se recarga automáticamente Voy a crear Otro módulo A un lado Y otro voy a ponerlo al otro Para hacer una base Aunque sea pequeña Que me sirva Por ejemplo Para crear Vale, una estación de creación Necesitaría silicio Vale Esta es la tipo de dos Bueno Es la misma Que la otra Pero claro Me sirve para El oxígeno Y el agua Son vitales Otra cosa que habría que crear También es una caja De almacenamiento Temporalmente Vale Podemos ir quitando Limpiando las cosas De los lados Porque yo voy a seguir Agrandando la La base Más titanio Y más hierro Lo básico El hierro Es lo más básico Sobre todo al principio Hay que Llevarse todo el hierro Que se pueda Y vigilar el oxígeno Para ir corriendo A la base Vale Una Dos Y ya no puedo crear Me falta Uno de hierro Y uno de titanio Bueno Lo que me sobre aquí Puedo ir dejando Vale Con esto ya tenemos Una base pequeña Ahora podríamos empezar A dar Para empezar Energía Necesitamos energía Y construir turbina eólica Con hierro Llevo el hierro Que tenía por aquí Y a ver si recojo Alguno más Para construir Varias turbinas eólicas La puedo colocar Puedo colocar delante Porque quiero expandir La base A derecha Y a izquierda Y de profundidad También Así que vamos a construir Las turbinas Delante De todas formas No van a durar mucho Ahí Cuando pueda construir Algo más potente Las turbinas Las desmonto Y me quedo con Con todo Bueno Me te quedo con los recursos Vale Perforadora El vegetubo Hace falta Ponerle semilla Dentro Y Ya que necesito Semilla Voy a buscar Las que estaban En la caja De paso Me llevo todo el hierro Lo que pueda Allí Me he ido Me he ido lejos Sí Yo creo que llego Sin problema De todas formas Tengo una cápsula De oxígeno Para esto Vale Botella de agua Y Me llevo Una de hielo Para sustituir La botella de agua Que acabo de consumir Vale Aquí tengo Semilla Me voy a llevar Toda la comida 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 ahora voy a dejar la comida aquí y voy a construir el vegetum lo puedo soltar en cualquier sitio hielo y magnesio de hielo y una de magnesio y colocamos dentro la semilla esto empieza a generar ya oxígeno que es una de las tres cosas que hacen falta para la terraformación qué más perforadoras titanio y hierro pues podemos crear algunas perforadoras por ejemplo aquí pasa lo mismo que con las turbinas eólicas que no van a durar mucho aquí más titanio vale otro titanio más allí vale ahora debería crear a calentador bueno el calentador lo vamos a dejar para después que hace falta iridio que el iridio está en una cueva especial no está lejos de aquí pero está en una cueva que habrá que ir después lo que sí podría crear es las pantallas que son importantes son pantallas de información cobalto y silicio cobalto eso sería para crear una de las pantallas que la voy a poner por ejemplo lo que pasa es que después ah después el problema es que tendré que desmontarlo todo y volverlo a crear porque voy a hacer más grande la base así que quizás lo mejor sea agrandar la base todo lo que quiero al menos uno más vamos bueno de oxígeno t2 genial ahora puedo construir la del tipo 2 que me da más oxígeno vale ahora sí yo creo que con hacer cinco de ancho dos tres cuatro cinco otro más de ancho y a lo mejor hasta el final de alto de profundidad y hasta el final quiero que son otras cinco o seis más será suficiente vale vamos a ver ahora sí puedo crear las pantallas voy a colocar aquí vale ahí me está diciendo los tres datos que necesito cuánto oxígeno hay en la atmósfera cuánto calor y cuánta presión son las tres cosas que hace falta y esto es el índice de terraformación que es la una especie de media de todo esto aquí puedo poner dos pantallas más que es niveles de energía y planos pero hace falta ponerlo encima de un escritorio pero hace falta ponerlo encima de un escritorio hierro silicio y magnesio y hierro y silicio o sea dos de hierro dos de silicio y una de magnesio para hacer las dos pantallas una de magnesio ya lo tengo dos de hierro y dos de silicio ya que estamos aquí hierro pero ya que estamos aquí … hierro titanio check uérie Gracias por ver el video. Voy a colocar ahí. Y la pantalla de planos al lado. Vale, esto me dice la energía. Lo que consumo y lo que produzco. Y esto es lo que me sobra. Muy poquito. Dentro de poco tendré que volver a crear otra turbina. Vale, comida. ¿Qué más? Vale, de aquí hasta que no consiga el iridio. Creo que lo que debería hacer ahora es seguir ampliando la base. Bueno, no. No. Mejor. Antes de ampliar la base. Ya que puedo crearme. Eso está aquí. Ya que puedo crearme la bombona de oxígeno del tipo 2 para durar más tiempo. Pues la voy a hacer. Para eso necesito la bombona T1, que es la que tengo ahora, más silicio, cobalto y dos de magnesio. Una de magnesio. Y una de silicio y una de cobalto. Ah, y la mochila. También. Muy útil. Vale, seguro que para la mochila también hace falta más de esto. Ventana. Bueno, la ventana la podemos dejar para después. Silicio. Y para la mochila. Ah, y tengo exoesqueleto T1. El exoesqueleto aumenta el número de huecos que tengo aquí en el equipamiento. Vale, mochila. ¡Vặc a la mochila! ¡Vamos! 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 Vale, hace falta silicio Vale, con esto Me puedo crear la bombona Vale, esto es a medida que el índice de reformación va aumentando Se van desbloqueando planos Y lo mismo con el oxígeno Cuando el oxígeno aumenta Se van desbloqueando planos Y el calor y la presión Vale, voy a beber agua Voy a crear La bombona en el oxígeno T2 Y el exoesqueleto también Vale, tengo que quitar cualquier cosa de estas Pongo el exoesqueleto Y ya tengo cuatro huecos más Y de paso me voy a crear el agua que acabo de consumir Ahora ya podría quedar por ejemplo la linterna Que ahora si cabe Vale, pero es más importante La mochila Me piden una de silicio Que esta misma Ya está Ahora tengo más huecos Ahora sí Debería salir Ya que tengo más oxígeno Tengo 200 de oxígeno Puedo salir más tiempo Y como tengo más Más espacio en la mochila Puedo llenarlo más ahora Así que voy a hacer A seguir aumentando La base La base Vale Algunos de hierro más Me ven bien Por aquí Aquí hay más Ir a volver rápido Es que me acaba el oxígeno Vale Pues voy a seguir aumentando esto Y hacia los lados también Falta hierro Una Vale, donde estaba la cápsula Había hierro, bastante ¿Qué me queda por aquí? Ah, mira Puedo desmontar ya La caja de almacenamiento Y me da el hierro La caja de almacenamiento Un par de ellos más y ya está Hay más por ahí Mira, ahí, ahí Pues tengo que volver por esta zona Y llevarme todo el hierro que pueda Y luego de estas cajas Y luego de estas cajas También hay hierro Bueno, también Pasarse por aquí después Bueno, no he leído el mensaje Bienvenido a tu planeta asignado Tu misión es avanzar En el proceso de terraformación De este mundo Genera oxígeno, calor Y presión para conseguirlo Sí 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 No Sí 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 No sé si estaré pisando algunos minerales. Ah, ya empiezan los meteoritos. Al menos los meteoritos suelen traer minerales. Mira, este trae aluminio. Y también hierro, bien. Y más hierro. Vale, no llevo comida. Debería llevar... Bueno, no. Usarlo y ya está. No se completa. El oxígeno y el agua sí se completan enteros, pero la comida no. Ese ha caído encima. Por suerte, no te destruye la base. Pero el problema es que creo que no me va a dejar, sí. Hasta que no se vayan las piedras estas, no me va a dejar seguir construyendo. Ahí sí. Silicio. No, no me hace falta. No, no, no. Silicio no. Titanio sí. Me ha dejado minerales arriba. Vale, este ya ha desaparecido, así que puedo crear una ahí. Y aquí también. Vale, tengo cuatro de profundidad. Yo creo que puedo crear... Al menos dos más. Bien, otra cosa que sí que quiero hacer también... Es poner una escalera para poder subir. Vale, voy a dejar silicio, magnesio, aluminio... El titanio, ¿no? El titanio me lo llevo. Eso se queda ahí. Agua. Llevo el hielo que tengo aquí. Y sustituyo la botella de agua. Pues voy a volver a la zona que estaba allí al fondo. Donde estaba llena de hierro. Y sustituyo la botella de agua. Y sustituyo la 담cción para bajar másством agrícola. Usted es sin embargo no. Última. Pero pueda pasar igual a la zona que no está huérif o quale está aquí. Y asILY. T steps cuál es 한� fini. Trata por acá. Aquí en esta caja había más hierro Bueno, me lo puedo llevar todo Y desmonto la caja Vale, entero Vale, a ver Sitios libres, aquí Titanio Tiene que haber por aquí, sí Y cabe otra fila perfectamente Paneles solares Las paneles solares son mejores, mucho mejores Que las turbinas Así que lo mejor Es desmontar las turbinas y crear paneles Hierro, cobalto y silicio A ver, todo el cobalto El silicio que tenga Faltaría hierro Pero bueno, si desmonto Las turbinas Me dan hierro, ¿no? Sí Puedo montar los paneles arriba Aunque quiera hacer Un segundo piso Lo haré más tarde Luego desmontaré Los paneles solares Más cobalto Tengo cuatro hierros Tres silicios Vale Pues necesito Bastante cobalto Tres silicios Tres granos Tres Realm Más cobalto Tres wollten Tres silicios Tres buckleios Tres noun Tres 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 Gracias por ver el video. Da igual, hay espacio suficiente. Vale, uno más de cobalto y yo creo que será más que suficiente. Por ahora, de energía. Vale, ahora podemos consultar la energía y vemos que consumo 3. Tengo 26 producidos, así que me sobra, por ahora me sobra mucho. Vale, lo siguiente que debería hacer... Bueno, terminar de construir el primer piso de la base. Comida. Se me está acabando la comida. Vale, en estas cajas a veces hay comida. Ahí está. Y el iridio, mira, el iridio sí me hacía falta. El iridio, mira. Gracias por ver el video. 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 Y el chip. Ya está. Ya tengo luz. Vale. Vale. Tengo ahora de oxígeno de 200 nada más. Vale. 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 Oxígeno. Vale. 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 a la comida es lo importante. Oxígeno bajo. Aquí no hay comida. Aquí, comida, bien. Aquí también. Aquí también, bien. Ya tengo... Tengo bastante para tiempo. Y un chip con planos. Me lo voy a llevar. A ver qué planos son. Perforador AT2. Bueno, no puedo llevar tantas cosas. Luego vendré. Tendré que venir otra vez y vaciar la nave entera. Pero bueno, está cerca. ¿Llegaré? ¿No llegaré? Tendré que usar... Oxígeno. No, sí llego. ¡Ay! No, voy a tener que usar oxígeno, si no me muero. En las puertas. ¿Dónde está el oxígeno? Aquí. Bueno, malgastando oxígeno. Pero bueno, da igual. A ver la comida, que era lo que yo quería. El uranio. El chip con planos. Aquí. Decodificar microchip con planos. A ver qué plano es. Velocidad de minería AT1. Vale. Eso está bien. A ver qué hace falta para fabricar. Aluminio, silicio y magnesio. Yo creo que lo tengo todo, ¿no? Aluminio, magnesio y... Y no tengo silicio. Pues voy a buscar. A ver, ahora solo encuentro hierro, que es lo que no estoy buscando ahora. Pero bueno, me lo voy a llevar. Esto es silicio. Esto que está aquí. Vale. Ahora la velocidad a la que extraigo los minerales es un 10% más. iridio. Bueno, puedo crearme con una de silicio. Si lo llego a saber, cojo otra. Ahí. Ahí. Vale. Con este iridio puedo crear otro calentador. Vale. ¿Qué más me queda? Ah, perforadora AT2. Quitar las perforadoras que tengo. Y usar las T2. T2. Quitar las perforadoras que tengo. Y usar las perforadoras que tengo. Y usar las perforadoras que tengo. ¡Titanio! ¡Titanio! Dos de titanio y una de hierro. Vale, si pongo tres perforadoras, me haría falta otras tres de titanio más. Sí, ¿puedo comer? No, no he llevado comida, pero me da tiempo a llegar a la base. Vale, ¿qué me faltaría? Bueno, aparte de esperar a que vaya subiendo esto, que se vayan desbloqueando planos. Con la mochila es lo siguiente, la escalera. Con calor, el vegetubo tipo 2. Podría seguir creando alguna... A ver, calentador no, porque no tengo iridio. Tendría que ir a buscarlo. Quizás seguir haciendo paneles solares, porque me van a hacer falta. Porque, ¿qué queda para el siguiente? Suficiente. Uff, que está lejos. Primero la mochila, y luego los paneles solares tipo 2. Pues lo que sí podría hacer A ver, ¿tengo suficiente agua y oxígeno? Creo que sí Vale, podría crear Otra caja Por ejemplo, aquí Mira, ya tengo la mochila 3 Y en buen momento Porque ahora, si creo la mochila tipo 3 Tengo más espacio 2 de aluminio, titanio, silicio 2 de aluminio No tengo ni titanio ni silicio Ya que estoy, voy a recoger un poco Silicio Mate hierro Vale, ya está Vale, eso lo necesito soltar Ah, pero va a caer todo al suelo En cuanto quite la mochila Caerá todo A ver, hace falta La mochila T2 Que no la tengo Estará tirada por aquí Ahí está Más aluminio Lo tengo todo Vale, ya tengo más espacio Ahora sí Vale, pues ahora sí Yo creo que puedo ir a Ah, mira Me quedó esto aquí Creo que puedo ir a la nave otra vez Y limpiarla del todo Traer todo lo que tiene Y voy a tener que crear Otra caja En cualquier sitio Y luego la voy a desmontar No, no, no Vale, a ver, ¿qué quedaba por aquí? Ahí hay una caja Bueno, aquí hay cajas Llevo esto, desmonto la caja Otro chip Y de esta parte ya está Está todo Ahora faltaría esta caja de aquí Ya verás que no me va a dar espacio para todo No, no me va a dar para todo Voy a tener que volver otra vez Oxígeno bajo Ya está Tendré que volver otra vez a por todo esto Llevo comida que la podría usar Mira, podría haberla usado antes y tenía un hueco más Pero bueno, ya no Ya no voy a volver solo para un objeto nada más ¿El chip? A ver, ¿qué me da? Aquí no, aquí Botas de agilidad T1, vale Así voy más rápido Tela Ah, y en la nave había más tela Y no la traje No, solo tengo una de tela Pues nada Tengo que volver Está claro Vale, a ver Voy a crear otro calentador Hierro, silicio Y ya le puedo crear el vegetubo de nivel 2 Tipo 2 Así que esto lo puedo desmontar Y necesitaría más silicio Que no tengo Pues nada Y falta una de hielo Tengo hielo aquí No Pero el hielo suele estar cerca Me voy a llevar alguno para crear más agua Y también necesitaría cobalto para otra botella de oxígeno Así que lo sends ¿Qué pasa? Quiero hacer Hay que ver Hielo aquí Busco Con Estoy De ese Adiós vale las semillas que he traído a ver cuál es mejor porque hay algunas cristal techo de cristal antena de comunicación pantalla transmisión de claro junto con la antena para la pantalla transmisión esta multiplica el oxígeno por ciento 50 por ciento está por 200 así que esta es mejor y está también si voy a crear dos no sé si puedo crear dos pg tubo vale el de 200 este hierro silicio magnesio vale otra vez el silicio ahora que sobra un poquito de espacio voy a coger un poco más de silicio a ver si por si me hace falta para después no 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 ¡Suscríbete! Vale, a ver, hidratación, a ver si tengo... No, no tengo. Nada de agua. Bueno, tengo la que llevo encima. Hielo, ¿es verdad? Hacía falta una de hielo. Y también para hacer agua. Y aquí hay silicio, ¿no? Sí, me lo voy a llevar por si acaso. Me ha vuelto a caer meteoritos encima de la base. ¿Y qué me ha dejado? A ver, me ha dejado cobalto, algo de aluminio y magnesio. Y ya está. Vale, tengo una de 200% y una de 150. Para agua, oxígeno. Y ya no cabe nada. Ya no cabe nada en la caja. Esto y esto. Voy a tener que hacer otra caja más. A ver, comida. Escalera interior. Mira, ya puedo hacer una escalera. Si hago un segundo piso, ya tengo la escalera interior para subir. Ah, y tenía otra pantalla más. Es verdad, la pantalla... Ah, la de transmisiones. La voy a dejar para cuando haga la antena de comunicaciones. La haré después. Voy a volver a la nave. Yo creo que ya sí. Ya la limpiaré del todo. Se me ha olvidado hacer... La... A ver, dónde... Ah, no lo puedo hacer aquí. La que me da más velocidad. Qué... Ah, yo creo que ya sé yo. No lo puedo hacer aquí. Ah, no lo puedo hacer aquí. Solo me quedaba esta parte. Estos que están aquí. Y limpio. Yo creo que está todo lim... Ah, bueno, faltaría lo que se me quedó aquí tirado. Y nada más. Sí, yo creo que ya está todo. Esta nave está limpia. No sé si habrá otra entrada. Vale, aquí... Ah, no me sobra mucho espacio. Aquí había una caja. Ah, no me sobra mucho espacio. Vale, cuando llegue... Ahí lo pone. Cuando llegue a 175.000... ...del índice de terraformación... ...conseguiré un cielo azul. Por ahora voy a 9.000, así que... Anda que no le queda nada. Ah, claro. No podía hacer lo de la velocidad. Mira, el canetador T2. No podía hacer la velocidad porque me faltaba la tela. Es verdad. No me acordaba de eso. Eh... A ver... Dos de tela y dos de aluminio. ¿Dónde dejé la otra tela? Aquí. Una de aluminio. Bueno... 15% más rápido. Bueno, algo es algo. Vale, ahora ya podía crear... ...el calentador T2. Hace falta dos de iridio para cada calentador. Silicio, titanio, hierro, aluminio. Vale. La diferencia entre uno y otro suele ser muy bestia. Este genera 0,3... ...y este genera 4,5 por segundo. Así que... Aunque cueste más, el calentador T2... Bueno, todo siempre es mejor subirlo de nivel. Y quitar los anteriores, que los anteriores no sirven de nada. Es mejor uno de estos que tres de los otros. A ver, titanio, aluminio. Tengo más iridio aquí. Quizá tengo que ir a buscar iridio. Ah, sí, tengo uno. Mira, puedo hacer dos calentadores. Dos de silicio, los tengo. Dos de titanio, dos de hierro y dos de aluminio. Tengo uno de titanio. Ahí está. Dos de titanio, dos de hierro, sí. Y dos de aluminio. Me faltaría uno. Ahí está. Voy a poner así. Deficiencia de energía. Eso sí, son mejores, pero consumen mucho más. Así que lo siguiente será crear paneles solares. Crear, por lo ejemplo, tres más. Tres de hierro y tres de silicio y seis cobalto. Tres de hierro, tres de silicio y cobalto. Que no tengo. Voy a buscar cobalto. No, ya puedo crear, creo que dos paneles. No, un panel, no. Un panel nada más. Le voy a recoger un poco más de cobalto del que necesito. Al menos para crear oxígeno. Y algo de hielo para el agua. Y ya está. Pantalla de progreso. Ahora la hago. A ver. Oxígeno. El agua la hago ahora y voy a crear ya los... Aquí está. Voy a crear los paneles solares. Uno. Y otro. Sí, eso, dos. ¿Cómo voy de energía? Vale, me sobran... ...19 kilovatios y medio. Bastante. Bastante. Por ahora, bastante. Agua. Creamos la botella de agua que acabo de consumir. ¿Y qué podía crear ahora? Ah, el panel. La pantalla de progreso. Uno de hierro y dos de silicio. El hierro que lo toca aquí. Y los dos de silicio. Mira, el silicio se me ha acabado enseguida. Y voy a colocarla aquí. Uf, esta la he puesto mal. Voy a quitar y la voy a colocar de nuevo. Y esto también está mal. A ver, coloca la recta. Ahí. Ahí está bien. Y la otra es esta. Vale, estamos en la fase actual estéril. Y no llevamos ni el 10% de cielo azul. La mochila T3 ya la hice, sí. Las botas también. Pues lo único que puedo seguir haciendo es ampliando... Bueno, tengo un montón de semillas. Así que puedo seguir ampliando... ...la vegetación. El oxígeno. A ver, las semillas dónde están. Tengo dos. Dos de semillas, dos, tres. Así que podría fabricar tres vegetubos. Tres de hierro, tres de magnesio, tres de silicio. Otra vez el silicio. Y necesito seis... ...seis de hielo. Tres de Hielo. ...lo que sea siempre estáable. Tres de Tiere. Vale, y ahora tres de hierro que sostengo, y tres de magnesio y tres de silicio. El silicio es lo más... lo que más me va a costar encontrar. Aquí hay uno, dos, tres, a ver si hay alguno más y me lo llevo ya de paso. A ver, ¿dónde está la cápsula para llegar sin consumir oxígeno? Ah, está muy lejos, no llego. Pues nada. Aquí hay más. Aquí hay otra. Y algo de magnesio. Vale, y de silicio lo voy a dejar ya. Pues mira, aquí ya sé que hay bastante. El faro. Vale, eso está bien. Y los paneles solares tipo 2, mejor. Vale, pero vamos a terminar con lo que estaba haciendo. Necesito hierro. Y ahora las semillas, a ver dónde las puse. Aquí hay una. Aquí hay otra. Y otra. No tengo más semillas. Vale, ahora sería crear los nuevos paneles solares y quitar los antiguos. Que me hace falta un montón de cobalto. Aluminio, hierro. El aluminio. Casi lo tengo ya. Ah, vienen más, sí. Ahí vienen los meteoritos. Tienes. 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 y la bomba de oxígeno 3 a inventario lleno y esto es lo que ha dejado el meteorito magnesio que me hace falta silicio algo de hierro a ver puedo crear otro no faltaría aluminio vale tendré que ir a buscar aluminio porque el aluminio no es tan fácil de encontrar tampoco a ver oxígeno necesito otra cápsula de oxígeno por si acaso y hay aluminio mi nivel de hidratación va a comida espera espera agua tengo pero comida no ahora vale ahí ahí es donde está el aluminio por esta zona todo esto que brilla es aluminio pero no me puedo llevar nada de esto tiene que estar en el suelo incluso aquí no es fácil de encontrar aquí a ver que hay aquí a comida bien un chip más comida aluminio y lo demás lo voy a dejar ya vendré después a buscarlo y aquí no hay nada no merece la pena cama doble más no la necesito si no duermo nivel de oxígeno bajo y nivel de agua bajo también agua y oxígeno aluminio y otro chip y un poco de iridio más comida más aluminio más aluminio más iridio y super aleación que para más adelante será muy útil ya no queda mucho más está lleno el inventario creo que está la caja que vi ah no esta caja no la había visto tiene comida bien hasta que no pueda crear mi propia comida dependo de la que encuentre en las cajas a ver mi base donde está la he perdido está por ahí no voy a llegar menos mal que llevaba dos botellas si no vale comida los dos chips con planos a ver que son minería T2 bien y una brújula pues puedo fabricar a ver minería T2 super aleación ya empezamos a usar la super aleación silicio y el chip de el chip T1 así que necesito quitarme el chip T1 la super aleación que tengo aquí y una de silicio y ahora puedo minar un 20% más rápido vale a ver donde suelto el no tengo espacio no tengo espacio voy a necesitar vale voy a hacer otra caja más y ahora que ah el exoesqueleto T2 bien eso está bien y no me da a ver exoesqueleto T2 necesito el exoesqueleto T1 más titanio silicio magnesio y aluminio aluminio silicio y dos de magnesio eso no vale en cuanto me quite el exoesqueleto se me quedará la mitad y todo esto no sé si se va a caer al suelo o se me quedará en el inventario se caerá al suelo todo al suelo vale pero me hace falta vale ahora me pongo el exoesqueleto T2 me da no no tengo espacio vale le quito la bombona le pongo el exoesqueleto ahora tengo dos filas más y ahora sí le pongo todo lo demás vale ahora sí necesito crear agua y oxígeno no vaya a ser que se me olvide y salga por ahí a dar vuelta sin oxígeno ahora sí ¿qué más podía crear aparte de la cama doble que no me sirve de nada? quizá a ver cómo voy de electricidad sobra mucha me sobra más de la que estoy consumiendo por ahora podría crear mira podría crear el faro ahora que casi me pierdo el faro titanio silicio y aluminio silicio lo voy a tener el titanio así y aluminio acabo de traer un montón voy a ponerlo aquí en la base y lo voy a poner en azul vale pues azul al menos ahora ya sé dónde está también podría crear la brújula vamos a ver la brújula tengo el silicio que necesito magnesio y dos de aluminio dos de aluminio magnesio y creo la brújula ahora la instalo y ya tengo la brújula y ahora sí ¿qué más me falta por construir? la antena de comunicación más la pantalla de comunicación vale para la antena necesito uno de todos ah no dos de hierro titanio silicio dos de hierro silicio y una de titanio que poco me tiene que quedar o ninguno uno uno me queda voy a poner la antena aquí a las pedazos de antena la antena consume 15 kilovatios por segundo ya no estoy tan tan sobrado de energía antes ponía por segundo pero no puede ser por segundo tiene que ser por hora ¿dónde está la antena 15 kilovatios horas allí ponía segundos ¿entó? sí pone segundos esto no puede estar bien son horas 15 kilovatios horas es lo que consume vale pero todavía me sobran 30 me haría falta entonces la pantalla de transmisiones que sin eso la antena no sirve de nada magnesio dos de silicio y una de hierro no sé si voy a tener que crear otra otra mesa o cabe bien aquí no aquí cabe mensaje ha escogido ha escogido conmutar su sentencia a una extradición ah mira tú eso no lo sabía yo o sea que no es un voluntario simplemente lo han lo han condenado por algo y en vez de ir a la cárcel ha preferido trabajar aquí para terraformar el planeta si quiere ser liberado de todos los cargos pendientes en su contra tendrá que terraformar completamente este planeta nuestros sensores escanearán periódicamente su progreso y le enviarán los planos requeridos no intente ponerse en contacto con Sentinel Corp bajo ningún concepto si nuestros sensores no detectan ningún avance en el proceso de terraformación se le considerará perdido los cargos sobre usted no se eliminarán no puede reclamar propiedad o valor sobre nada en el planeta solo puede usar los recursos que encuentra en el planeta para incrementar el índice de terraformación no se le está permitido salir de este planeta hasta que se complete la terraformación otra otra identificación sin nombre el planeta no sé si esto es un error de traducción o es que lo han dejado así o es que es así está ubicado en el sector Bicitial Prime un sector anterior a la civilización principalmente atravesado por naves comerciales a por eso vemos todas las naves estrelladas para viajar entre los grandes puertos espaciales el sector está compuesto de 842 planetas y 13.511 estrellas posee 7.000 parsec de ancho ha sido identificado como uno de los posibles candidatos para una futura colonización vale agua necesito agua y algo de comida vale como va que será lo siguiente ah mira lo siguiente es un reactor nuclear aquí aumentando la presión hasta 60.000 supongo que eso será micropascales cuando no 60.000 no 60 micropascales se desbloquea el reactor nuclear pero para eso hace falta bueno tengo tengo donde está aquí tengo uranio para eso hace falta uranio y lo siguiente aquí el perforador T3 y aquí cultivador de alimentos por fin ya no tendré que ir por ahí a buscar alimentos tengo un cultivador y aquí serán los siguientes taquillas por fin también pero las taquillas son mucho mejor que los contenedores de estos cutres vale pero por ahora tendrío que seguir pues ¿qué es lo más importante de aquí? el cultivador de alimentos ah mira estoy casi casi a punto cuando llegue a 12 el cultivador se se desactiva a ver ahí está no me lo dice ahí estamos cultivador de alimentos pero para eso hace falta semillas pero me las traje mira tenemos semillas de berenjena de judías y de calabaza así que puedo construir tres cultivadores así que hace falta tres botellas de agua tres de hierro y tres de aluminio y el agua voy a buscar hielo el titanio también faltaba y el hierro se me está gastando ya así que me llevaré todo lo que pueda de aquí magnesio ¿por qué no? mira silicio hielo ahí hay una caja que no sé si he mirado me la he cogido al final vale vale me hace falta tres botellas de agua pero voy a crear cuatro para reemplazar la que acabo de gastarme y ahora creo que ya podré crear los tres cultivadores que los voy a poner por ejemplo aquí a ver a ver a ver cuándo llega a ver ¿dónde estás? ¿cuándo llega el reactor nuclear? para quitarme encima los paneles solares a ver más paneles solares necesito bueno antes de nada voy a llenar de semillas vale y ahora a construir más paneles solares cobalto y aluminio vale con esto puedo crear uno espero que con uno sea suficiente pero bueno crearé unos cuantos más vale con uno suficiente pero necesito más así que me hace falta más cobalto con uno más puedo crear tres tres paneles una un 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 ¿Qué pasa? Bueno, cierro. El aluminio lo tengo. Tantaría... Creo que con esto puedo crear tres. Si no me equivoco. Bueno, el magnesio... No, no puedo crear tres. Faltaría una de magnesio. Que no tengo. Genial. A ver, ¿dónde hay una? Otra de magnesio y otra de silicio. Vale, me llevo este también. Me llevo también el cobalto. El titanio también. Bien. ¡Gracias por ver! Vale, con eso Debería aguantar un rato Aunque no mucho Vale, por lo menos tengo comida Ya no me puedo No se va a morir de hambre No necesito encontrar comida por ahí ¿Qué sería lo siguiente? Es que está todo hecho Pues seguir creando Por ejemplo, más Más calor Esto no, porque no tengo más semillas Pero más calor sí podría Ya estamos otra vez con los meteoritos Voy a crear otra de oxígeno Y voy a buscar iridio A ver, no tengo iridio aquí Si tengo, tengo dos Pues entonces puedo crear dos calentadores más Dos de iridio Más dos de hierro y dos de silicio Ah, no me equivoqué, vale Solo puedo crear uno Que estaba mirando calentador T1 Quiero el T2 Pues titanio y aluminio No sé si voy a tener más aluminio Titanio sí, porque acabo de coger Hierro, silicio Ahí está, justo Taquilla, vale Vale, ahora tengo taquillas Ahora me voy a liar a fabricar taquillas A ver Esto de aquí Me lo voy a cargar Lo voy a poner Aquí A veces falta un montón de hierro para cada taquilla Así que Voy a necesitar Todo el hierro que pueda Y saldré por ahí fuera A buscar todo el hierro que pueda A ver Voy a fabricar Dos taquillas por cada Cada lugar aquí Y esta por ejemplo Hierro Lo más común Y aquí voy a poner A ver que sea un orden lógico Titanio Que también es abundante Y puedo crear más Por aquí A ver Silicio Y ya no puedo crear más Voy a salir a buscar hierro Quiero llenar toda esa fila De armario Mira una perforadora Bien Borraré las que tengo Y pondré esa A el silicio Que siempre falta ¡Buenos días! Vale, y dos de cobalto para el oxígeno que voy a consumir ahora. Y como me sobra un hueco, a ver si encuentro una última de bierro y ya está. Ahora sí que me viene bien tener la antena. Ahora no me pierdo. Ya sé dónde está la base. Vale, ¿qué puedo crear ahora? Silicio, podría poner... Cobalto, por ejemplo. Faltaría, por ejemplo, aluminio. Aquí al final voy a colocar el iridio y el uranio. Ya no puedo, no me queda. Y aquí faltaría algo, ¿qué puedo poner ahí? Ya puedo ir quitando las cajas, que no me sirven ya. No se puede porque hay algo dentro, dice. Ahora sí. Vale, la que me queda por aquí podría llamarlo, por ejemplo, víveres, que pondré comida y bebida. Puedo mezclar aquí, por ejemplo, la comida. El hielo, que sería bebida realmente. El uranio iría aquí. Mira, ya puedo crear una. La última. Y aquí el iridio. Que creo que no tengo, pero bueno. Vale, luego puedo poner aquí dos, otra dos, otra dos. Bueno, y hasta el final, llenarlo todo. Daño. A lo mismo. Magnesio, me faltó el magnesio. El magnesio lo pondré por aquí. Otra para la superareación también, el cobalto. Vale, ahora está más ordenado. Pero tengo que seguir construyendo más. Vale, ¿qué me queda? Ah, sí, el perforador T3. A ver, aquí están los perforadores T2. Que me los cargo. Y el T3, ¿qué hace falta? Mucho aluminio, hierro. Aluminio, hierro y titanio, es lo que hace falta. Esto es aluminio, me parece. Sí. Vale, los T3 creo que son los últimos perforadores que hay. Los voy a colocar lejos, para que no me esté molestando. Los puedo colocar, por ejemplo, por esta zona. Es que son enormes, también. A ver cuánto aluminio me queda. Uno, por esto no hago nada. Uno, por esto no hago nada. Y la de magnesio, creo que no la puse, ¿no? No está hecha. Pues... Tengo que ir a buscar aluminio. ¿Cómo va la comida aquí? No, todavía no he terminado. ¿Qué le queda? 89%, 89%. Todavía me quedaba comida aquí. Así que... Me llevo el hielo. El hielo. Y voy a buscar aluminio, a ver. A ver cuánto encuentro. Bueno, me traeré todo lo que pueda. Me llevo el hielo. Eso no es. Otra cosa que podría hacer es crearme de vez en cuando un módulo, un habitáculo. Así tendría oxígeno, no tendría por qué volver. Por ejemplo, la zona esta que es de aluminio, podría crear un habitáculo aquí. Hierro y titanio, no sé si habrá aquí titanio. Mira, aquí hay titanio. Faltaría hierro. Aquí el hierro no es tan fácil de encontrar. Vale, puedo crear, por ejemplo, por aquí. Este sitio está bastante libre de cosas, pero me haría falta también ponerle una puerta. Más hierro, más titanio y silicio. Y ahora entro y ya tengo oxígeno. No hace falta gastarlo. Si aquí, además de eso, pongo una estación de creación para crear oxígeno y para crear agua y además puedo generar un cultivador, pues ya tendría agua, oxígeno y comida. Por si llego a esta zona sin algo de esas tres cosas, podría tenerlo. Hierro y silicio para crear una estación. A ver. Vale, ya podría crear oxígeno si me hace falta alguna botella y agua. Lo del cultivador necesitaría semillas, pero más adelante. Y luego podría crear, por ejemplo, alguna taquilla aquí para llenarlo de cosas. Vale, ya que tengo tiempo, tengo oxígeno suficiente. Puedo seguir minando esta zona, a ver qué hay. A ver, con esto me puedo crear... Si puedo. Puedo crear la botella de oxígeno que acabo de consumir. Vale, mira, aquí hay bastante hierro. Algo de titanio, pero lo que he venido a buscar es el aluminio, realmente. No, no, no. ahí hay una caja amarilla esta es amarilla barra bueno para es una barra de iridio una barra de uranio voy a quitarme hierro de aquí me quedo con el aluminio con la semilla más 600% esto también me lo quedo el titanio también lo voy a devolver está yo creo que con esto bueno voy a recargar oxígeno y vuelvo a la base a esta base claro otra cosa que tendría que ponerle a esta base es una antena porque me pierdo yo no sé dónde está es tan pequeña a ver una antena comunicación vale falta uno de titanio y le coloca la antena aquí tenemos el aluminio que vale a ver te voy a soltar algo a ver podré colocarla arriba sin necesidad de una escalera o no me va a dejar no no me va a dejar y en el suelo la dejo aquí vale el otro es azul y este lo voy a poner si me deja en serio a esto ha cambiado antes no era así lo voy a poner por ejemplo amarillo ahí donde estaba el aluminio que me me crucé antes con él y no podía cogerlo porque estaba lleno el inventario allí otra caja ya está ahora sí voy a volver a la base no 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 otra caja aquí yo creo que esa ya la vi para lo que estaba haciendo era construir más perforadoras voy a dejar el hierro o hace falta sí sí que hace falta así que no dejarlo si quiero construir tres perforadoras me hacen falta seis de aluminio seis titanio y seis de hierro no 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 Solo lo vamos a ir. Yo creo que la comida ya estará. Ahí está. Y puedo volver a meter la judía. Y la berenjena es lo mismo. Y la calabaza igual. Y esto lo voy a dejar aquí. ¡Ah! Las semillas, es verdad. Yo tenía aquí una semilla normal. Esta es una normal. Así que quito esta y pongo una de 600%. Y aquí podemos dejar también, por ejemplo, las semillas. El titanio es lo que me quedaba. ¡Vale! ¡Vale! Otra perforadora más, por aquí. Otra ahí. Vale, ya tengo cuatro. Agua. Agua. A ver, ¿qué me queda? Me faltaría quizá construir otro más de calor. Al menos uno. Vale. Terminado de construir también todas las taquillas que necesito. ¡Ah! Aquí voy a poner, por ejemplo, la superaleación. Ahí. Y dejamos... esto. Da, amigo. Me haría falta iridio. O voy a buscarlo. A ver cómo va esto. 38 hasta 60. Para el reactor nuclear. Y... hasta 100. El biodomo. Y estamos cerca del VGTUBO tipo 3. Y todavía le queda para la estación de creación avanzada. Así que lo siguiente seguramente será el VGTUBO tipo 3. Pues... Mientras hago eso... Voy a buscar iridio. Bueno, tendría que buscar de todo, realmente. Pero bueno. Vamos a buscar iridio. Y por esta parte también hay aluminio. Así que si encuentro algo de aluminio también me lo llevo. No, esto no es. Se parece el aluminio y el magnesio. Se parecen. Aquí está el iridio. No, esto no es. 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 Vale, si me puedo llevar todo el lidio que pueda, mejor. Y lleno el inventario. Ahí está el vegetubo que ahora iré, destruiré los que tengo y construiré uno nuevo. Bueno, varios, no sé cuántos podré construir. Hace falta aluminio, mira tú. Qué casualidad. Inventario lleno. Pues nada, a volver. No me voy a ver. No me da tiempo. Ya no me queda cápsula de oxígeno. Tengo que acordarme de crear ahora, crear dos para tenerlas en reserva. Vale, el aluminio... Bueno, primero voy a soltar todo el iridio que tenga. Necesitaría agua, silicio y magnesio. Vale, voy a crear... Espérate, me parece que estos vegetubos no se crean en el interior. Son de exterior. Hola. Vale, a ver dónde los coloco. Por ejemplo, los puedo poner aquí. El de 600, ¿cuál es? Este. O el primero. Ahí tenemos el reactor nuclear. Está bien. A ver el hielo... No me hace falta... Para construir el vegetubo de tipo 3. Así que me llevo el silicio y el magnesio. El de 200. Luego el de 150 y el resto. Me hace falta más silicio. Y agua. 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 cómo vamos de energía bueno da igual si voy a crear reactores nucleares ahora y no me sobra mucho 11 vale reactores nucleares hace falta 3 de super aleación una barra de uranio y agua no tengo agua vale dejar el hierro aquí necesito agua bueno me quedo con 3 de agua y aquí voy a dejar estación de creación avanzada vale buf a ese me está juntando todo dónde está la estación ufa hace falta de todo es ahora la construyo necesito cobalto para crear el oxígeno vale necesito super aleación no sé si crearme primero yo creo que sí que es más fácil crear primero la estación de creación avanzada que te da planos nuevos y cosas interesantes a ver 3 de aluminio nada de hierro o sea 2 de titanio que no tengo 2 de magnesio aluminio 3 de aluminio aluminio 3 de aluminio y me faltaría el titanio vale ya que estoy por aquí voy a llenarme otra vez el inventario 12 de opinión 5 de aluminio y la gente no te da planos y en la gente entonces y Gracias por ver el video. Ya puedo crear la estación. La voy a poner aquí. Se acabó la energía. ¡Adiós energía! Vale, aquí ya puedo crear el jetpack, la mochila 4 y la bombona de oxígeno 4. También puedo crear barras. Aunque son realmente barras de uranio y barras de iridi. Y también superaleación puedo crearla. Pero estaría bien... Bueno, claro, la superaleación... Solo tengo una. Para crear el jetpack necesito dos motores de cohete. Titanio. Voy a soltar el titanio aquí. ¿Y el magnesio? ¿Qué es lo que me falta? A ver... Creo que esto lo voy a cambiar por magnesio. Oh, falta la O. Y esto es la superaleación. Comida. Ah, cuando vuelva a tener hambre ya tendré todo otra vez crecido. Con 3 es suficiente. Vale, eh... No sé si ir a buscar. Es que sé dónde hay superaleación. Mira, el chip de minería estaba aquí tirado. Sé dónde hay superaleación. Hay mucha. Pero claro, me hace falta... Agua y oxígeno. No sé si ir a buscar. Ten aquí, la tuidad. Ta diciendo. ¿Qué quiere decir? Te lo podemos llevar a buscar. Tiene una armada övada. Tiene una armada. Mira, la fruta se está totalmente... Vale, me llevaré dos de agua más y dos de oxígeno más. Gracias por ver el video. Está por arriba, la superaleación está en la parte superior de estas rocas. Vale, hay otra nave que tendré que venir después a limpiarla porque creo que hay un montón de semillas. Pero bueno, he venido a hablar por la superaleación y a ver si me puedo llevar a llenar el inventario. ¡Gracias! A ver, funciona ahora. Bueno, aquí podría hacer lo mismo. Creo crear un módulo, un habitáculo para poder examinar toda esta zona fácilmente, tranquilamente. Ahí no creo que llegue. Se cae, por ahí se cae. ¡Gracias! 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 Vale, ¿por qué el índice de terraformación se ha parado? ¡Gracias! ¡Gracias! millimeters. La electricidad. ¿Pero por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡isionad שא�. No sé por qué Falta un kilovatio y pico A ver Yo, sí, puedo crear Puedo crear un reactor de fusión Con el uranio Necesito la barra, ¿dónde estaba la barra de uranio? ¿Dónde la dejé? En algún sitio la dejé Aquí estamos Ya está, con esto puedo crear un reactor Ya tengo el cielo azul Calentador T3 Cielo azul Ya está conseguido el cielo Sí Fase actual, cielo azul La siguiente sería crear nubes Y vamos rápido, ¿eh? Las nubes llegarán rápido Le sobran 85 kilovatios Ahora lo siguiente sería seguir creando más reactores Bueno, primero Ya puedo Crear el calentador T3 Para eso hace falta barra de iridio Tengo una Donde la haya puesto Aquí Vale, el uranio Voy a poner el plano del chip A ver, ¿qué es? Botas de agilidad T2 Bien Pero esas ya las tenía, ¿no? No Tengo las T1 Aquí están las T2 Dote tela Uff, la tela solo la encuentras dentro de las naves estrelladas Tendré a lo mejor ir a buscar la nave Que hemos visto antes Y de paso también traerme el resto de la superaleación que está por ahí Vale, porque esto no hace falta en barra de iridio Solo el iridio, bien Pues Voy a dejar ir la barra aquí Voy a cargarme de oxígeno y de agua Y voy a ir a la nave Vale, para eso necesitaría cobalto Que no tengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aluminio, bien Esto sí me lo voy a llevar Vale, solo queda un hueco Da igual El magnesio este, por ejemplo Vale, con una de oxígeno Vale, basta El resto Lo voy a guardar Y ahora yo podía construir aquí Claro, la bombola de oxígeno me vendría muy bien Y la mochila también Así que es lo que voy a hacer Cobalto, tres de superaleación O sea, seis de superaleación Una de cobalto y una de titanio Bueno, pero espera Porque voy a tener que quitarme la mochila T3 No me puedo llenar De objeto Así que... Así que... Titanio Ahora sí Ahora que esto está puesto Cobalto, la bombona Y tres de superaleación Y la bombona antiguo Que es esta T3 Ah, es que todavía no tenía Ni la T3 creada Ni siquiera tenía la T3 Y no me había dado cuenta A ver Hierro Titanio Silicio Magnesio Aluminio Es que son tantas cosas juntas Silicio y aluminio A la T3 y T4 juntas Ahora tengo 370 de oxígeno Ahora sí Y encima tengo Más huecos en el inventario Vale, ahora puedo salir Volveré a la nave Intentaré llevarme la tela Y más superaleación Si hay por ahí Volveré a llenar el inventario De todo lo que pueda Y volveré a la base A ver Aluminio Si me interesa ¡Vamos! ¡Vamos! Esparcidor de césped. Vale, veremos un poquito de césped en el juego, en vez de tanta arena. Comunicación, ¿vale? En la anterior no la leí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uranio, que es interesante. Vamos a ver primero si hay más uranio. Hay... ...más semillas. Lo que quiero yo es que haya tela. Lo que me hace falta es tela. Y aquí no va a haber. Pero hay un montón de semillas. Ah, mira, tela. Dos de tela necesitaba. Y el resto... ...uranio. Y un chip. Voy a llevar el chip. Más tela. Y hay un montón de semillas. Plataforma de lanzamiento. Vale, esa también la quiero construir. Creía que había más uranio en algún sitio. O lo recogí todo. Me llevé todo el uranio. Me llevé todo el uranio. Demasiado alto. Creía que resistiría, pero no. Ah, esto está cerrado. Otro chip. Lo puedo cambiar por algo, por ejemplo, el hierro. Y también cambiarlo por uranio y ya está. Y comerme la comida. No puedo subir por ahí. ¡Gracias! 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 No puedo subir por eso. Vale, vale, a ver, voy a dejar la super aleación aquí, los top cheer, vamos a ver qué tienen. Compartimiento habitable, el primero, minería T3. A ver, yo necesitaba la tela para las botas de agilidad T2, dos de tela, las botas antiguas y dos super aleaciones. Un 30% más rápido. El uranio, el aluminio y podía construir ya una plataforma de lanzamiento. Tres de hierro, tres de titanio y tres super aleaciones. Vale, a ver, un sitio grande para colocar esto. No me deja ponerlo ahí. ¿Qué? Está chocando con algo. Ahí. Vale, puedo crear dos tipos de cohetes. Uno que atrae asteroides de uranio y otro que atrae asteroides de iridio. Y son muy útiles. Lo que pasa es que para construir esto hace falta un motor de cohete. Y los motores de cohete no son fáciles. ¡Ay, no, no te caigas! Ah, mira, aquí no se hizo daño. Los motores de cohete no son fáciles de construir. Barra de iridio, dos de uranio y una de super aleación. Vale, pero el iridio es fácil. El uranio lo puedo conseguir atrayendo meteoritos. Vale, tengo una de iridio, ¿no? El problema está en la super aleación. O la tenía. No, aquí está. El iridio está aquí. Vale, super aleación y... Falta titanio. A ver si por el camino encuentro algo. Vale. Vale, creo que era eso. Vale, con eso debería construir... Hace falta el motor primero, el uranio. Y después... Creo que con esto se construye el cohete. Falta una de super aleación. Ah, es... Era cobalto, lo que hace falta. Tres de cobalto, otra de super aleación. Tres de cobracji. Vead... Gracias por ver el video. Ahí va el cohete. Extractor de mineral. Bien, ahora lo construyo. Y esto se supone que atrae meteoritos que lleven uranio. Ahí vienen los meteoritos. Se supone que estos meteoritos tienen uranio. Se supone que estos meteoritos tienen uranio. Ah, no veo dónde caen. Caen muy lejos. Pero bueno, el uranio no se va. Se queda ahí. Vale, ese sí he visto dónde ha caído bien. Y este más cerca aún. Mira, ya se ve el uranio ahí. Solo hay que esperar a que se vayan todas estas piedras. Y sacaremos todo el uranio. Y como no se van, se quedarán ahí. Cuando se vayan las piedras ya los veré de lejos. Vale, y con uranio y con iridio puedo volver a crear más motores y más cohetes. Para atraer uranio o iridio, lo que me haga falta. Y el extractor... Ah, falté a osmio. Bueno, el osmio no lo he encontrado todavía. Mira, ha caído el... El uranio ha caído en... Ahí dentro. No sé si se podrá entrar. Ah, no. No estaba adentro. No estaba adentro. No sé si se puede. A ver, sé que por ahí cayó uno o dos cayeron por ahí. No sé si se puede. No sé si se puede. Diódomo. Diódomo. Vale, voy a comer algo. Yo creo que ya estará. Bueno, primero voy a soltar todo lo que tenga por aquí. Agnesio. El titanio. Con esto voy a crear la botella de agua. Vale. Semilla de lirmac. Sí, sí tengo. Así que puedo crear. Falta por crear biodomo y el extractor de mineral. Y esto no creo que lo haga. Al menos no en esta planta.